Diablos, señorita, eh, que culo Bienvenidos a la mejor noche de perreo de toda su vida Sabes que me gustas y me haces bien No te pongas triste, vamos, bebé Que mañana me estás llamando Esta noche yo me iré de perreo Contigo, mami, a bailar Esta noche quiero sentir tu cuerpo Pa' que lo hagamos sin parar Esta noche yo me iré de perreo Contigo, mami, a bailar Esta noche quiero sentir tu cuerpo Pa' que lo hagamos sin parar Que te pongas al garete, tentadora, pecadora Por en la que todo mi cuerpo acalora Pa' tenerte encima, misi, pantalón y calzocillo Tú quieres tabla, tabla y martillo Esto es un perreo con sabor a limoncillo Contra el muro pa' pasarte el cepillo Oye, mami, aquí llegó tu monaguillo Llevarte pa' la cama para mí será sencillo Esta noche yo me iré de perreo Contigo, mami, a bailar Esta noche quiero sentir tu cuerpo Pa' que lo hagamos sin parar Quiero que se sienta el momento caliente De tu cuerpo junto al mío Así que baile indecente No te pongas a pensar lo que habla la gente Solo disfruta el momento Quiero que me deleites Ponte agresiva sin pensar en actuar Acoplate al perreo, piensa en disfrutar Aprovecha ese cuerpo que no te va a durar Y si sigues tomando así No sé qué va a pasar Si te pegas tus cientes Si te pones caliente Chamaquita indecente No te haga la fuerte En la cara se te nota Como eres de ardiente Esta noche está hecha para complacer Esta noche yo me iré de perreo Contigo, mami, a bailar Esta noche quiero sentir tu cuerpo Pa' que lo hagamos sin parar Esta noche yo me iré de perreo Contigo, mami, a bailar Esta noche quiero sentir tu cuerpo Pa' que lo hagamos sin parar Matador, solteros tú y yo estamos En la discoteca no encontramos Un par de tragos nos tomamos Vacilamos y bailamos Qué rico la pasamos Baby, no te saco de mi mente Yo soy el tramo y voy a recorrerte Hasta llevarte al punto G, 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 gente Tú sabes que le meto diferente Te tengo bien caliente Te quito eso, tengo los dientes Prende que no te me arrepientes Sacame un felicito pa' que te dañe la mente Te sorprende, tranquila lady Que me vas a estar pidiendo frecuente Usted sabe que se realiza récord Toma, Toma, Toma Mr. Joseph, Rey Gallego Y Calde, el Rey del Placer Toma, 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 Toma Hasta abajo